Maris, el presidente francés Emmanuel Macron, optó una victoria en la segunda ronda de las elecciones presidenciales llevadas a cabo ayer, derrotando a la candidata de derecha Marín Le Pen y haciéndose acreedor a un segundo periodo como mandatario del país europeo. Más de tres decenas de poblaciones durante los enfrentamientos que se han llevado a cabo desde la semana pasada en su ofensiva para tomarse el este del país, específicamente la región de Donbass, mientras que ayer se reiniciaron los ataques de las tropas rusas contra la planta de acero de Azovstal en Mariupol, pese a anuncios previos que no atacarían más. El alcalde de la ciudad llamó a Rusia a permitir la evacuación total de la ciudad, afirmando que solo Vladimir Putin puede decidir la suerte de 100.000 civiles que permanecen atrapados en la que es la escena de la peor crisis humanitaria de lo que lleva a la guerra. Por otra parte, fuerte despreocupación surgió en Moldovia después de que un alto general ruso afirmara que sus planes podían incluir tomarse en clave prorruso de Transnitría ubicado en su país, al igual que todo el sur de Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que existe cada vez más evidencia sobre la perpetración de crímenes de guerra en Ucrania por parte de las tropas rusas. Por su parte, fotografías satelitales parecen mostrar grandes terrenos que podrían ser fosas comunes masivas ubicadas cerca de la ciudad de Mariupol, en Donbass, en las que por su tamaño se especula que podrían haber miles de cadáveres de civiles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió ayer la visita oficial en la capital de su país al secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y en defensa, Lodil Austin, en el que se habría discutido la asistencia militar adicional que sus tropas requieren para hacer frente a la invasión rusa. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson adelantó una visita oficial a la India, en la que, en conjunto con el presidente Narendra Modi, hicieron un llamado conjunto para un ceste de hostilidades en Ucrania. Por su parte, Johnson anunció la expansión de lazos de cooperación económicos y en defensa con Nueva Delhi. Moscú, el campeón olímpico de natación ruso, Benji Rylov, fue vetado durante nueve meses de participar en competencias deportivas, tras haber aparecido en un rally realizado en su país a favor de la operación en Ucrania del presidente Vladimir Putin. El comité legislativo que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos tuvo acceso a audios del representante Kevin McCarthy, según los cuales el exmandatario Donald Trump reconoció en los días posteriores al incidente haber aceptado tener algo de responsabilidad por el ataque. Ciudad del Vaticano, los planes del Papa Francisco para sostener una reunión el próximo mes de junio con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, quien ha apoyado la guerra de Rusia en Ucrania, fueron suspendidos. Washington, la Unión Europea aprobó la ley de servicios digitales, obligando a plataformas como Meta y Google a crear nuevas políticas y procedimientos para remover de las mismas el lenguaje de odio, propaganda terrorista y otro material señalado como ilegal en los países que integran el bloque. Moscú, varias fotografías y por lo menos un video se ha hecho públicos en los que últimos días mostrando al manatario ruso Vladimir Putin intentando sostener fuertemente una mesa y con sus propias manos para al parecer evitar sus movimientos involuntarios, haciendo crecer rumores de que padece una enfermedad que mantiene oculta. Washington, tan solo cuatro días después de haberse convertido en la primera ciudad en haber reimpuesto un mandato de uso de tapabocas debido al creciente número de contagios de COVID-19, Filadelfa volvió a levantar la imposición. Washington, el ex senador de los Estados Unidos del estado de Utah, Orrin Hutch, quien fue el republicano que obtuvo más tiempo en el Senado hasta el momento retirándose de su curul en el 2019, falleció el fin de semana a los 88 años de edad. Washington, la cifra de muertes por sobredosis de droga en Estados Unidos alcanzó su nivel histórico más alto en 2021, con más de 100.000 casos, los fallecimientos se incrementaron en un 50% con respecto al inicio de la pandemia del coronavirus.